Amigos, amigas, al fin es jueves, viernes, chiquito y ya estamos con toda la actitud y para arrancar Imagen Espectáculos, una buena noticia. Javier López, mejor conocido como Chabelo, desmintió que se encuentre delicado de salud y hospitalizado en Acapulco, tal como lo dio a conocer una publicación de circulación nacional. Información proporcionada por la oficina del actor confirmó que el también productor se encuentra en perfecto estado de salud y disfrutado de unas vacaciones al lado de su familia en el paradisíaco puerto del estado de Guerrero. Indicaron que desconocen de dónde salió este rumor sobre la supuesta enfermedad del artista, quien al enterarse de la noticia se sorprendió. Imagínense nada más, estás pasando unas vacaciones, agarras un periódico y te enteras que te estás medio muriendo. Pues sí, qué susto. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.